Con el oficio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa. Aumenta la tensión diplomática entre China y varios países occidentales. Tras el boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, anunciado por cuatro países. El uso de Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y Canadá de la plataforma olímpica para manipulación política es impopular y autoaislacionista. Inevitablemente pagarán el precio de sus acciones cerradas. Washington anunció un boicot a comienzos de la semana denunciando las violaciones de derechos humanos en China y que el tratamiento de la minoría musulmana de los uigures constituye un genocidio. Luego se sumaron los otros países. La medida solo implica no enviar delegados del gobierno y no impedirá viajar a los atletas. Los juegos están previstos del 4 al 20 de febrero. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.